Música Sean todos bienvenidos a esta celebración dominical. Hoy celebramos el vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. Las lecturas bíblicas que hoy escucharemos nos hablan sobre nuestro comportamiento acerca de las riquezas y nos exhortan a vivir desprendido y santificado. Nos ponemos de pie para recibir a quien va a presidir. Tu Señor cada mañana llamas a mi puerta y me dices ven. Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas que se haga tu voluntad. Tú sabes que no tengo nada, que soy muy débil y pecador. Te entrego mi vida, mis pies, mis manos, te entrego mi voluntad. Tú, Señor, has tomado todo lo que soy. Me seduce tu evangelio y tu verdad, tu amor y tu amistad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos y mis hermanas, antes de celebrar los sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, os ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor, piedad. Perdón por haber vivido sin fijarme en los demás. Perdón por no haber querido en mi hermano, confiar. Te pedimos perdón, Señor. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, y gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú eres el cordero que pinta el pecado. Ten piedad con nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres el santo, tú solo eres el altísimo. Con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Oremos, mis hermanos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concedo cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amos, aunque era humilde pastor, es el profeta de la justicia social. Ataca las injusticias de los ricos y la explotación que estos hacen del pobre. Escuchemos. Lectura de la profecía de Amos Escuchad esto, los que exprimís al pobre. Despojáis a los miserables, diciendo, ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo, y el sábado para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por la gloria de Jacob que no olvidará jamás vuestras acciones. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabad al Señor que alza al pobre. Alabad al Señor que alza al pobre. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alabad al Señor que alza al pobre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Alabad al Señor que alza al pobre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Alabad al Señor que alza al pobre. En la segunda lectura, veremos que San Pablo aconseja a su discípulo Timoteo sobre la liturgia para que ésta sea una auténtica plegaria de toda la comunidad y enseñanza que le permita llegar más fácilmente al pensamiento de Cristo, nuestro mediador, como base de nuestra fe. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargo, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Para Él estoy puesto como anunciador y apóstol. Digo la verdad. No miento. Maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. En el Evangelio de hoy nos presenta la parábola del administrador infiel. Usa esta parábola Cristo para exponer su doctrina sobre la riqueza y el dinero. Los que son ricos en bienes materiales necesitan ponerlos al servicio de los necesitados para conseguir los bienes del reino. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Con su Espíritu. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto bebes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo. A prisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú, cuánto bebes? Él contestó, cien panegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo. Escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos que su gente, que los hijos de la luz. Y yo les digo, gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte, les reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuiste de fiar en el injusto dinero, ¿quién te confiará lo que vale de veras? Si no fuiste de fiar en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Dios, Jesús. Vamos a sentarnos, mis hermanos, para compartir lo que la palabra de Dios nos tiene para este día de hoy. Dos cosas que sucumben en estas tres lecturas que nosotros acabamos de escuchar. Lo primero es el aspecto de la avaricia, y lo segundo es el aspecto de conseguir, sobre todo a base de injusticia, lo que en realidad no le corresponde. Por un lado, vemos cómo, en la primera lectura, el aspecto de la avaricia, querer tener más de lo que se debe, se buscan todos los subterfugios para poder poner en práctica el aspecto injusto. Como este hombre, que sobre todo es mercader, tiene un pueblo que le compra, entonces para poder levantar su dinero, entonces comienza en todas las cosas y prebendas que hace y vende, entonces comienza a levantar y a echar más cosas. Sobre todo, en las prebendas, lo que hace es que en vez de dar lo que justamente requiere el otro, entonces busca todo lo de alrededor para que esta persona que venga a comprar, logre verdaderamente e injustamente comprar las cosas. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando nosotros queremos abarcar lo que no nos corresponde? Por un lado, lo justificamos diciendo que todo el mundo es, y que nosotros, porque todo el mundo es, también lo debemos hacer. No, el Señor nos dice que no debe ser así. Tú no puedes hablar por el otro, habla por ti, y cuando el Señor te ha otorgado, que es su reino, en tus manos, tú tienes que saber distribuirlo y de qué manera justamente llevarlo. Si tú eres una persona que sigue al Señor y que logra verdaderamente guiarte por Él, no debes de ninguna manera justificar las cosas deshonrosas que realiza, sobre todo a cargo de que otros lo hacen. Por eso esta primera lectura es un aliciente que nos invita el Señor, para que nosotros entendamos que en la medida en que nosotros servimos al Señor justamente, y transparente, en esa misma medida Él nos va a responder a nosotros. Y sobre todo entiende que todo aquello que realices injustamente, a la larga logrará verdaderamente tener sus consecuencias. Por lo tanto, desde ya aplica la justicia y sobre todo sirve transparentemente al Señor. Lo segundo es lo que nos presenta la segunda lectura. Vemos que de una manera tal, el Señor no quiere de una manera especial quedarse con alguno y que formen una islita. No, más bien nos da la oportunidad para que todos en armonía logremos levantar ese reino de Dios a través de esa palabra que nos llega a cada uno de nosotros. Y fíjense cómo en esta segunda lectura vemos cómo el Señor le hace énfasis a un hermano para que logre verdaderamente destacar lo que es la singularidad del servicio por el Señor. Fíjense que San Pablo a Timoteo le está hablando a una gran comunidad. Y fíjense cómo le dice en esa parte, nosotros tenemos que ser buenos y gratos a los ojos del Salvador. En ningún momento, mis hermanos, cuando tú logras verdaderamente irte por un lado que no es, lograrás verdaderamente servir al Señor. ¿Por qué? Porque al final encontrarás la desgracia y sobre todo que no te ayudará a caminar de la mano del Señor. Tienes que tomar el camino recto y ese camino recto te lo ayuda a conseguir los hermanos que tiene a tu alrededor tratando de que a raíz del servicio y de entrega que deja Dios lograrás sobre todo alcanzar la felicidad que el mundo nos da y es lo que San Pablo a Timoteo le está expresando. Y por último, entonces encontramos en el Evangelio lo que es esta pequeña observancia que el Señor le hace sobre el administrador infiel. Fíjense que este hombre que tenía todo un caudal que venía sobre todo a comprarle, fíjense cómo comienza a decirle, cuando le dicen que lo despiden, comienza a decirle que pongan de más. Primero, felicitó por ser injusto y sobre todo nos hace ver el Señor que muchas veces los de las tinieblas quieren ser más astutos que los hijos de la luz. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Nosotros que procedemos en el camino del Señor muchas veces encontramos muchas trabas que impiden muchas veces que nosotros lleguemos hasta Dios. Pero, ¿qué sucede? Hay otros que son aquellos que caminan por el camino de la injusticia que siempre les va bien y que entienden que con su malestar y sobre todo con hacer fechorías lograrán verdaderamente alcanzar la felicidad que nosotros nos conseguimos porque vamos rumbo al camino que el Señor nos presenta. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia? Cuando surte efecto la dificultad en aquel que está haciendo fechoría piensa que el mundo se le ha acabado y que sobre todo desaparecerá. Sin embargo, en el caso de aquel que sigue los pasos de Dios sabes que tiene la esperanza de un Dios que les responderá y que sobre todo le ayudará verdaderamente a caminar de la mano. Eso es lo que pasa en este Santo Evangelio. Hay algunos que muchas veces se amparan en su injusticia para poder desrochar y acabar a aquellos que siguen los pasos de Dios. Nosotros, como cristianos comprometidos, lo que tenemos, mis hermanos, es que caminar delante de Dios de una manera transparente entendiendo que la respuesta que nos dará Dios por la justicia que realicemos será la respuesta de seguir abonando a ese reino que no es de algunos, sino es de todos. Por tanto, que en este día de hoy el Señor te permita descubrir en tu interior hasta qué punto en el seguimiento de Dios y en la oportunidad que Él te ha dado tú has logrado verdaderamente ser fiel y solícito a lo que el Señor te ha dado. Porque fíjate cómo dice el Señor al final de este Evangelio. Nosotros que hemos sido fiel en lo poco también en lo mucho lo seremos. Aquellos que quizás formando dentro de sí una pantalla piensan ser fieles al Señor y por debajo están haciendo dificultades lograrán verdaderamente caer sobre todo en esas dificultades porque en definitiva Dios no es una careta. Dios es realidad. Y esa realidad es cuando cumplimos y realizamos a cabalidad la voluntad de Dios. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible e invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero Dios verdadero Engenrado no creado de la misma naturaleza que el Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el nacido y por obra del Espíritu Santo se indica el nombre de la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de consupidad Padeció y fue sepultado y le suscitó al de hacer días de su agricultura y subirá al cielo y está sentado a la iglesia del Padre y de nuevo vendrá a Colombia para juzgar a Dios y a su Dios y su regla de la Virgen Creo en el Espíritu Santo Señor y el Padre que procese el Padre que con el Padre y el Hijo recibo la misma oración y que habló por los profetas Creo en la iglesia que es una santa católica y apóstolica confieso que en nuestro bautismo para el perdón de los pecados que esto es la resurrección de los muertos y la vida en el futuro también Amén Mis hermanos y mis hermanas presentemos al Señor nuestras necesidades Por el Papa los Obispos y Sacerdotes por todo el Pueblo Santo de Dios para que anunciemos sin cesar la Buena Nueva del Evangelio roguemos al Señor Te rogamos Por todas las naciones y sus gobernantes por todos los que de distintos modos trabajan por la justicia la libertad y la paz roguemos al Señor Te rogamos Por los pobres los enfermos los moribundos por todos los que necesitan nuestra ayuda y nuestro amor roguemos al Señor Te rogamos Por los religiosos y religiosos para que sean ante el mundo signo vivo de los bienes eternos roguemos al Señor Te rogamos Por los que celebramos esta Eucaristía para que aumenten los lazos de unión y nos sintamos responsables los unos de la suerte de los otros roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Vamos a pedir mis hermanos por las prioridades que el nuevo arzobispo Monseñor Francisco Soria Costa nos ha presentado al comienzo de su obispado sobre todo pidiendo por el aspecto de las vocaciones sacerdotales pidiendo por este tercer plan de pastoral que estamos desarrollando en la arquidiócesis sobre todo para que los cristianos logren verdaderamente unirse los unos a los otros en el camino de la evangelización roguemos al Señor Te rogamos Escucha Señor nuestras súplicas y las que están en lo más profundo de nuestro corazón Por Jesucristo nuestro Señor Nos sentamos mis hermanos Te ofrezco este pan y este cáliz por los niños sin hogar te ofrezco tómalo en tu mano mi Señor como una ofrenda de amor y que reine siempre la paz en la humanidad tómalo en tu mano mi Señor como una ofrenda de amor y que reine siempre la paz en la humanidad tómalo en tu mano y que reine siempre la paz en la humanidad tómalo en tu mano mi Señor como una ofrenda de amor y que reine siempre la paz en la humanidad Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es fin de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta propicio Señor las ofrendas de tu pueblo para que alcance en el sacramento eucarístico los bienes que ha creído por la fe por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo es el Señor en el cielo en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor los cielos y la tierra los cielos y la tierra están llenos de su gloria bendito es el que viene en el nombre del Señor los cielos y la tierra están llenos de su gloria están llenos de su gloria porque santo es el Señor en el cielo hay la gloria santo es el Señor en el cielo hay la gloria santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y coméd todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cálix y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cálix de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor en Dios y Dios creo en ti y te adoro bendita y amado que sea por siempre Señor mis hermanos y mis hermanas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte programamos su resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Bispo Monseñor Osorio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabances por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos de todos los males de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes déjense fraternalmente un saludo de paz Recibela 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 Esta es la paz que el mundo no te puede dar Recibela 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 Esta es la paz que el mundo no te puede dar Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mis hermanos y mis hermanas, este es el Cordero de Dios, Cristo Salvador del mundo, que quita los pecados. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo soy linda de irme a mi casa, pero no para la canción de la palabra. Amén. Les invitamos a todos ustedes que están en sus hogares a que se unan con nosotros en una comunión espiritual. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarás. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, 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 Dios guiará. Oremos, mis hermanos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que, por ellos y en nuestra propia vida, recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, en este día de hoy, ustedes saben que siempre ponemos una tarea los miércoles, pero en este día de hoy, que le corresponde a nuestro monseñor Víctor Masaye Pérez, queremos hacerle llegar un saludo a donde se encuentre, desde esta celebración. Y sobre todo, en este día de hoy, pues, vamos a colocar la tarea que corresponde para el mes de la Biblia, que ya culmina. Tomamos de Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Vuelvo y repito. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un ave María, la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Virgen de la Alta Gracia, comad Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones, amas, amas. No nos abandones, amas, amas. Con mucha alegría, mis hermanos, podemos seguir en la paz del Señor. Vemos gracias a Dios. Feliz domingo para todos. Naciones no son solo un Señor. Amén.